Bienvenidos y bienvenidas amigos televidentes. Bienvenidos y bienvenidas amigos televidentes a su programa desde el campo. Es un gusto poderles acompañar en esta nueva edición. Los expertos del INTA hoy nos hablarán acerca de dos temas importantes y son las variedades de frijoles que funcionan como abono. También establecimientos, manejos y cosechas de los frijoles abono. Acompáñennos en este nuevo recorrido que estamos realizando desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario. En el caso de los frijoles que funcionan como abono, es un concepto bastante amplio para poderlo entender. Lo interesante de esto es que sus bondades o sus cualidades son de mucho interés y de mucha importancia para nuestra producción. Entonces, un frijol abono básicamente son plantas cultivadas por nuestros pequeños productores en donde dentro de sus principales funciones está el tema de la sanidad del océano. Y sanidad me refiero principalmente a la fertilidad de estos. Una de las cualidades o las características de estos frijoles abono es que le confieren nitrógeno a nuestros suelos. Entonces, eso es una gran característica que permite a nuestros suelos ser más productivos, fértil y tiene otras implicancias. En síntesis, es un conjunto de plantas formadas por una familia, por así decirlo. Nicaragua cuenta con unas 100 especies de plantas de frijol abono, dividida en especies nativas. Como munco, gaupi, morotó, gandul, carvania, entre otras especies. Las que cumplen con múltiples propósitos que van desde mejorar los suelos en todos los sentidos por su alto aporte en nitrógeno. Todas estas plantas, todas estas variedades, lo que tienen como principal función o característica o cualidad es que contribuyen a mejorar la sanidad de nuestro suelo. En todos los sentidos, desde la parte biológica del suelo, la parte física del suelo, la parte química del suelo, la fertilidad misma del suelo. Estos frijoles abono contribuyen enormemente y eso pues está más que demostrado ya sin duda alguna. Por ello, INTA, a través de sus estrategias de generación de tecnología y la transferencia de la misma, por mandato de nuestro buen gobierno, nosotros venimos desarrollando y adoptando estas especies para trabajarlas en conjunto con las familias productoras, haciéndoles ver la utilidad, la utilidad que tienen estos frijoles abono en los plantillos o en la finca de las familias productoras principalmente. Aquí nuestro propósito al final es producir con las familias productoras, cualquiera sea el rubro, de manera sostenible, es decir, amigable con el ambiente. Sí son muy puntuales las especies o las variedades que utilizan nuestros productores, considerando principalmente la productividad de ellos y los mecanismos que estas plantas tienen para adaptarse. Es decir, aparte de que logran fijar nitrógeno en el suelo, mejorar la fertilidad, estas plantas logran desarrollarse en condiciones bastante rústicas, bastante adversas, bastante limitadas limitadas en cuanto a nutrientes, en cuanto a humedad de suelo, etcétera, etcétera. Entonces ya los productores conocen eso y ellos ya están familiarizados, por así decirlo, o están centrados en algunas de estas 100 especies. Los frijoles para abono, dentro de sus variedades, no están destinados para el consumo, ya que pueden ser perjudiciales para la salud. Canabalia, que es una de las especies de mayor bondad, porque aparte de que tiene su funcionalidad en el tema de la fertilidad de los suelos, también puede ser utilizada como alimentación para animales. Entonces en época seca, de pronto nosotros sembramos canabalia, considerando que la canabalia tiene la virtud, por así decirlo, de que se logra desarrollar en condiciones adversas, en condiciones secas, en condiciones de baja fertilidad. Entonces en esas zonas donde se encuentra el ganado, podríamos perfectamente sembrar canabalia y de pronto aprovechar, una de dos, el forraje de este, con ciertos porcentajes de inclusión, tampoco es que todo lo va a resolver canabalia, o la semilla de la misma, transformándola en harina y ya está estudiado que es un porcentaje mínimo de lo que se va a incluir en los concentrados a la hora de formular esto y dárselo a los animales. Entonces canabalia tiene esas cualidades, esas propiedades, esas utilidades, por así decirlo. Para realizar el establecimiento, manejo del cultivo y de esta manera lograr incrementar producción y productividad del frijol abono en el país es necesario. Primeramente identificar el terreno apropiado, seguido de una buena preparación del suelo. Principalmente definir el propósito, ¿no? Si yo estoy interesado en producir semillas, vamos a darle una condición de manejo muy puntual, ya, porque sí requiere ciertos criterios, ciertas condiciones que se deben de cumplir para ya obtener una semilla. Y bueno, estamos hablando de semilla criolla, semilla nativa, semilla incluso autóctona del país, que podríamos producirla fácilmente. Pero si ya queremos nosotros de pronto comercializar estos tipos de rudos, que sí tienen demanda y tienen mercado, entonces, si nos vamos a meter al tema de la producción de semillas, sí hay unas condiciones que hay que cumplir en el campo, hay unos criterios. Si nosotros simplemente queremos sembrar para incorporar, ya es más sencilla la situación, ¿no? Entonces, dentro de los dos criterios únicos, dos o tres criterios únicos que puede decidir el productor es, voy a hacer uso de frijol abono para producir semillas, o voy a hacer uso de frijol abono una de dos, o para mejorar la fertilidad de mis suelos, y o incorporar, como tal, la materia, incorporar, sí, la materia orgánica para mejorar, ¿no?, las estructuras del suelo, principalmente. La producción del frijol como abono se debe de implementar en el inicio del ciclo agrícola, de tal manera que la etapa de madurez de la planta coincide con la época seca de julio a agosto, canícola o verano. Tenemos una casa maya, donde producimos hortalizas. Resulta que en esa casa maya se repite frecuentemente el mismo cultivo, es decir, de pronto cambiamos la variedad. Puedo hablar de tomate, chiltoma, pepino, y luego retornamos a lo mismo, a volver a sembrar chiltoma, a volver a sembrar tomate, a volver a sembrar pepino. Entonces estoy extrayendo porque son los mismos cultivos, ¿ya? No incorporo porque no es una práctica considerable hacerlo en casas mayas, en unas condiciones cerradas, protegidas, perdón. Lo que nosotros hacemos es, una vez que ha terminado la cosecha, ¿verdad? Es sembrar el canabalia o el mungo o el caupi, el que tengamos, ¿no? Salida la cosecha, lo sembramos y para posterior incorporarlo al suelo. Lo sembramos, esperamos de dos a tres meses. Yo ya les decía, esperar a la floración. La floración puede llegar a los 75, 80 días, dependiendo de la especie. 80, 95 días, máximo 100 días, dependiendo de... Esta es la más tardada, la canabalia. Entonces, máximo eso me puede tardar a mí tres meses. Una vez que yo he establecido eso, yo corto ese follaje y lo incorporo en el suelo principalmente, ¿ya? Algo tan así. Y esa es la práctica que usualmente se utiliza. Es raro, pues, ver a un productor sembrar canabalia, sembrar mungo, caupi, etc., etc., para producir la semilla. Nuevamente, si vamos a producir semillas, sí tenemos que cumplir con ciertos criterios, distancias de siembra, momentos de siembra. No hay tanto manejo como para estar cuidando ahí el tema de las plagas, de las enfermedades, etc., etc., porque son un cultivo bastante rústico. Por ahí, pues, en costo tiene su impacto, pues no es algo muy costoso, pero sí hay que respetar las distancias de siembra, densidades poblacionales, momentos óptimos de cosecha y mantener la germinación, en este caso, de las semillas principalmente. Este tipo de producción de frijol de abono se puede establecer para controlar malezas en cualquiera de los cultivos. Aplicar estas técnicas en nuestras fincas permiten tener excelentes nutrientes para nuestra producción. Agradecemos su fiel sintonía en su programa desde el campo. Igualmente, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales YouTube, Instagram y X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!